Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi La motocicleta es lo mejor y tiene un poderoso motor No hay cuatro ruedas, son solo dos, esta moto es estupenda y veloz Mira las ruedas girar, el motor puedes escuchar No hay que esperar más, vamos ya Solo debes el casco siempre colocar primero la seguridad en la motocicleta Gira el acelerador, oye rugir al motor en la motocicleta El casco y las gafas son por seguridad, con el guardafangos lodo no habrá Gira el manillar para alcanzar velocidad y aprieta uno de los frenos para frenar Mira las ruedas girar, el motor puedes escuchar No hay que esperar más, vamos ya Solo debes el casco siempre colocar primero la seguridad en la motocicleta Gira el acelerador, oye rugir al motor en la motocicleta Rum, 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 en la motocicleta Rum, 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 en la motocicleta Rum, 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 en la motocicleta Rum, 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 en la motocicleta En bicicleta iremos a donde queramos Por toda la ciudad y a su alrededor La bicicleta es lo mejor Mucho por conocer, en bicicleta lo podemos ver El bosque recorrer, por el parque andar Todo el día disfrutar En bicicleta voy a andar Ver a donde puedo llegar Pedaleando sin parar Todo el día explorar Avanzamos solo pedaleando Podemos ejercitar Yendo en bicicleta Yendo en bicicleta a cada lugar Mucho por conocer En bicicleta lo podemos ver El bosque recorrer El bosque recorrer, por el parque andar Todo el día disfrutar En bicicleta voy a andar Ver a donde puedo llegar Pedaleando sin parar Todo el día explorar En bicicleta voy En mi bici voy En mi bici voy En mi bici voy En mi bici voy Casco siempre hay que usar Y las ruedas de la bici nunca olvidas revisar Ante todo la seguridad Para poder ir a pasear por la ciudad En bicicleta voy a andar Ver a donde puedo llegar Pedaleando sin parar Todo el día explorar En mi bici voy En mi bici voy En mi bici voy En mi bici voy El motor del hidroavio nace Que pueda volar Y también tiene un fuselaje Que lo hace flotar Y en los flotadores hay espacio Para guardar Y te puedes acercar a tierra Remando Tras aterrizar Del agua despegamos Nos empezamos a elevar Desde aquí arriba observamos El mar Las helices giran Las helices giran Las alas planean Canta esta canción Volando alto En el hidroavión Los hidroaviones se revisan En el hangar Los reparan Y luego los pintan Como nuevos van a quedar Ahora es momento Ahora es momento De despegar Ponte el cinturón Iremos a ver Toda la ciudad Desde el hidroavión Del agua despegamos Nos empezamos a elevar Desde aquí arriba Observamos el mar Las helices giran Las alas planean Y canta esta canción Volando alto En el hidroavión Volando alto En el hidroavión Volando alto En el hidroavión En Gokart Ponte protección Esto es diversión En Gokart Con rojo pararás Y verde avanzarás Pisa el pedal Y acelera Y a sonar el motor A toda revolución Arranca En Gokart Rápido andarás No mires atrás No mires atrás Otra vuelta das En Gokart Ponte protección Esto es diversión En Gokart El tanque hay que cargar Para el motor arrancar Andaremos Giraremos Sin parar Correremos En Gokart Arranca En Gokart Rápido andarás No mires atrás No mires atrás Otra vuelta das En Gokart Ponte protección Esto es diversión En Gokart Rápido conduciré Ahí está la meta Andaremos Giraremos Sin parar Correremos Hasta ganar Arranca En Gokart Rápido andarás No mires atrás No mires atrás Otra vuelta das En Gokart Ponte protección Esto es diversión En Gokart Arranca en Gokart Rápido andarás No mires atrás Otra vuelta das En Gokart Ponte protección Esto es diversión En Gokart Me encanta moverme Bailar Y divertirme Jeje ¡Vamos! A disfrutar Y el cuerpo a mover Deportes hay Deportes hay Para escoger Pon la pelota Juega así Sal muévete Ven junto a mí Sal muévete Ven junto a mí Sal muévete Ven junto a mí Puedo aplaudir Subir y bajar En donde quieras Podrás bailar El balón Encestarás Y hacer malabares Como un juglar Puede ser un campeón O bien quedarte atrás De mi equipo serás A disfrutar Y el cuerpo a mover Deportes hay Para escoger Con la pelota Juega así Sal muévete Ven junto a mí Sal muévete Ven junto a mí Sal muévete Ven junto a mí De un lado a otro Con emoción Abre los brazos Como un avión Rebota alto Hasta el cielo tocar Y da más vueltas Que un huracán Puede ser un campeón O bien quedarte atrás De mi equipo serás A disfrutar Y el cuerpo a mover Deportes hay Para escoger Con la pelota Juega así Sal muévete Ven junto a mí A disfrutar Y el cuerpo a mover Deportes hay Para escoger Con la pelota Juega así Sal muévete Ven junto a mí Que bien se mueve Que bien se mueve Que bien se mueve